Punto de aterrizar en España, los grandes clubes de Europa lo han descubierto a través de internet. Y todos quieren hacerle una prueba. De hecho, Claudio, así se llama ese niño, ya tiene cita en la Masía y en Valdebebas. Puede tratarse del nuevo Leo Messi, desde luego sus historias se parecen mucho. Claudio vive aquí, un pueblo aborigen de la Patagonia, donde le conocen como el Messi de la nieve. Apenas tiene ocho años, no levanta un palmo del suelo, pero se ha ganado el apodo por golazos como estos. Él también es más bajito, pero tiene muchos recursos. Por mucho que le cerquen, es tan difícil de parar como la pulga. Y es casi imposible que sus jugadas no acaben en gol. Por cierto, Claudio también sufre problemas de crecimiento y tendrá que someterse a terapia. Ahora vive con su abuelo. Fue él el que colgó un vídeo suyo en internet. Y un agente español el que lo vio y le ha abierto las puertas de Madrid y Barça. El Messi Mapuche llegará a España ahora en enero. Puede que para quedarse. Ojalá hablemos de Claudio en un futuro.